El flow que los educa, hoy salí con Taigueron y Zucca Más dañino que el azúcar, ella aterriza y lo entuca Yo me siento caro y ella puca, la pelea y casi desnuca La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo digo lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? Todas son varias lo besan, hicimos algo raro antes no visto Dejan visto a la que mucho estresa La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo digo lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón varias lo besan, hicimos algo raro antes no visto Dejan visto a la que mucho estresa El miedo la delata, ella no entendía con la rata Avión que pise a partir de la azafata No hay más de dos pepas, ningún pirata de guardar es que se trata Ella por números abrió las patas y estoy en todas las pantallas Este habla mierda del otro y de frente siempre él escalla Hoy subimos el key como los supersayan Creen que soy risco diablo chica y es que falla Donde estoy nadie me jalla De tanto culo el miembro me raya Así avisémo, mueren en batalla Ella tan papaya, está esperando a que yo vaya La morbosía me copió y se quitó la toalla el folliteo Antes de pecar con vos me chacaleo Yo viajo en el tiempo y ni las creo y la descripción de lo que es el freseo Pa mi mejor si el pueblo forma pejo Forma parte de algo que esta desunido Y yo sigo en mi nido Humildi creen que uno es un traido Estamos viviendo de alteres hijo mio Yo vi la pesta con vos pero yo La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo vi lo más fresa del pedazo cual es esa El cabezón varía lo besan Hicimos algo raro antes no visto Dejó en vista la que mucho estresa La puse a empacar color y ella me espera acá en la pieza Yo vi lo más fresa del pedazo cual es esa El cabezón varía lo besan Hicimos algo raro antes no visto Dejó en vista la que mucho estresa Por los números me quieren Por el verbo me prefieren Mala mía no se alteren Hicimos hasta lo imposible por llegar al parche con poderes Me he comido el guajeno y es real que todas me cooperen Pa las plataformas pa presentarme en los estadios Por lámparas los tembos me dan radio Yo me ahorré la parla y cuando fui a mirarla puse encima de su labio Siempre ando con Fabio intelectual un pelado sabio ¿Quién dirija? Hoy levantan los demonios Tanto sople brujería Más tocado que los narcos por su mercancía Me siento perdido en VIP Si me pego es porque yo doy la energía Mucho chao loco Mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Yo me trajo luz primero Mucho chao loco Mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Estamos bendecidos por Dios La rata Bien Volado siempre 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 estamos volado Nosotros no pautamos a nadie Ninguna izquierda Nadie papi Nosotros se llama pulmón Se llama Polarcelón número Tres 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 Tres